Bienvenidos a este nuevo análisis de técnica en el cual vamos a analizar un Deashibarai combinado con un Uchimata que es lo que finaliza combate de judo. Estamos viendo el Grand Prix de Tel Aviv de este 2020 y nos vamos a centrar en el competidor de blanco, en el brasileño Santos, que es el que va a realizar esta combinación de Deashibarai más Uchimata. Lo primero lo vemos a cámara rápida y después entraremos a analizarlo más en profundidad cuando pasemos a las imágenes en cámara lenta. Como digo, una combinación relativamente sencilla a nivel técnico, intentámonos lo de sencillo, pero que quiero que analicemos porque ya saben que en mi opinión Uchimata es una de las técnicas básicas que debemos aprender cualquier judoka o cualquier yusoka. Evidentemente depende del peso con distintos detalles y de manera un poco distinta, dependiendo de nuestro peso y de nuestra fuerza. Pero vamos, un derribo básico que tenemos que aprender todos y todas. Y ahí tienen esa combinación ganadora de un hipón y de la veralla de bronce para Santos el brasileño. Vamos ahora a verlo en detenimiento a cámara lenta y vamos a analizar por qué ha funcionado tan bien esta combinación y por qué ha tenido tantísimo éxito. Vemos aquí cómo entra Deashibarai y ¡pam! Realiza con éxito Uchimata. Aquí vemos un claro ejemplo de un amago. Yo quiero entender que el Deashibarai no fue realizado con toda la intención del mundo y que realmente lo que quería era ese Uchimata que es una combinación totalmente pensada y anticipada por parte del brasileño. Quiero pensar que estaba ya esto más que machacado porque vemos un claro ejemplo de fuerzas que se oponen y aprovechan los agarres para realizar con mayor efectividad el Uchimata. Vamos a ver ahora, creo que ahora viene este ángulo que vamos a poder apreciar. Primero vamos a apreciar los agarres que tiene el competidor de blanco, el brasileño. Nos fijamos, tiene con su mano derecha un agarre alto de solapa a la altura del hombro o homoplato del oponente y tiene la manga, al final de la manga, agarrado con su brazo izquierdo. Estos dos agarres son clave para entender este derribo. Entonces tenemos clarísimo y no nos va a variar. Esos agarres no se van a variar. Y aquí empezamos a ver por qué hablamos de fuerzas oponibles que se complementan. Para el desibarai, este pie que ha entrado por detrás del oponente va a hacer fuerza en esta dirección. Entonces al hacer fuerza en esta dirección y este brazo va a ser el brazo que tiene la espalda, hará una fuerza como medio circular hacia acá generando vacío. Mientras que este brazo va a ir hacia el cuerpo del competidor de blanco, el que está realizando la técnica. Entonces si vemos todas estas fuerzas direccionales, si estas pequeñas flechas azules representan la fuerza que está realizando el competidor blanco, tenemos que imaginar ahora que la fuerza del competidor de azul va a ser opuesta. ¿Vale? Miren que me acabo de sacar de la manga. Otro color. ¿Vale? Tenemos las fuerzas que se están oponiendo por el competidor de azul. ¿Vale? Para resistir esta fuerza del competidor de blanco en rojo, el competidor azul tiene que hacer fuerza aquí, hacia el contrario. Lo mismo en el hombro, lo mismo en el brazo. Y su postura pasa de estar, antes estaba ligeramente inclinado hacia adelante, a estar totalmente recto. ¿Vale? Esto probablemente venga del tirón que le ha dado al oponente, pero también un poco la búsqueda del equilibrio por parte de Uke, que recibe la técnica de azul, que tiene la necesidad de encontrar una buena estabilidad corporal. ¿Qué pasa? Que el competidor brasileño, el competidor de blanco, va a aprovechar toda esa fuerza para precisamente invertir. Y es que en el Uchimata va a ir ahora a favor de la fuerza azul. Va a cambiar su fuerza en Deashibarai y va hacia este lado. Y ahora al pasar a Uchimata, fíjense cómo va a pasar hacia el mismo lado que le había propuesto al competidor de azul. Va hacia donde el competidor de azul ya estaba yendo. Y aunque tiene el brazo libre, el brazo... Aunque suelta el brazo izquierdo, no le es suficiente porque tiene el brazo derecho atrapado. Aunque va a soltar este brazo para intentar buscar punto de apoyo, no es suficiente. No hubiera sido lo mismo si el competidor de blanco hubiera soltado este brazo. Por eso digo que los dos agarres fueron totalmente importantes. Y vemos cómo ahora la proyección del competidor de blanco sube pierna hacia arriba en el Uchimata. Ya lo hemos visto. Incluso creo que hemos analizado algún Uchimata en este canal ya. Incluso la dirección del pie va hacia arriba y la dirección de los agarres y del cuerpo va hacia abajo. Precisamente hasta hace un segundo o medio segundo estaba dirigiendo su fuerza al competidor de azul. Y ahora aquí el agarre clave es el del brazo izquierdo, derecho del oponente, porque no puede llevarlo a base. No puede poner junto con el otro brazo las dos bases. Al verse incapacitado, finalmente cae. Un hipón precioso, un hipón muy muy logrado por parte del competidor de blanco. Y espero que hayan visto esta complementaridad de las fuerzas, esa redirección de la fuerza para realizar Uchimata tan buena que ha tenido el competidor de blanco. Y que lo puedan coger de ejemplo para hacerlo ustedes mismos y ustedes mismas en el gimnasio cuando se pueda. Así que sin más, espero que les haya gustado el análisis. Espero que hayamos podido entender un poquito más esta combinación. Y que la pongan en práctica. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.